Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre primero esta diagonal, 9 por 4, 36, baja menos, ahora esta diagonal, 2 por 2, 4, y ahora los de abajo, 2 por 4, 8. Restamos arriba, queda 32 y abajo queda 8. Aprovechamos que se puede dividir exacto porque 32 entre 8 es 4 y ahí termina. Si la división no fuera exacta tendríamos que ver si es que esta fracción se puede simplificar. En este caso ahí queda. Gracias.